que participaron en este evento deportivo. Y bien, le hacemos el llamado a los integrantes de la escuelta que se vayan acercando aquí adentro del terreno de juego para organizar ya la ceremonia de clausura de este evento. Y bien, vamos a llevar a efecto la tercera y última rifa que el equipo naranjero de...